Hay que decir que esto fue todo un éxito, 90.900 fanáticos se dieron cita este fin de semana en la ciudad de Nueva York, en Queens, en el City Field, hogar de los Mets, para la serie Titanes del Caribe. Y yo les voy a decir de entrada que 90.900 fanáticos no van en la temporada completa aquí en la República Dominicana en los Juegos Lice y Águila. Ya de entrada es un éxito. Tres días completamente llenos, shows artísticos, estuvo artistas de la talla de Chimbala, DJ Adoni, La Insuperable, El Rubio de la Acordeón, El Torito, Fernando Villalona, Rubi Pérez, una cartelera completa, un espectáculo montado por Félix Cabrera. Y el rebupe se armó. No fue un desorden, no fue un desorden. Se cayeron con la trompa. Se tienen trompa, pero se dan trompa aquí en el Quique. En la policía de Nueva York. ¿Qué policía del diablo, mingo? Esos son gente que están peleando normal, producto del juego. Esos son cosas que se dan. Eso es parte de la dinámica. En el fútbol se dan golpes, eso no es nada. Eso es un pleito, eso es la maíz del pleito. Resultado, éxito total. Ya dijo Don Vitello, que para mí se emocionó más de la cuenta, que va a construir un estadio y de todo aquí en las inmediaciones. Quique emocionado, Vitello, porque es un éxito. Pero, hablando en concreto de lo que es esta serie, ya él dijo que el año que viene se va a repetir. Con estos mismos equipos, en la misma ciudad, lo que habría que ver es la localidad. Si sería en Yankee Stadium o se repite en City Field. Pero el hecho es de que 90.900 fanáticos, la más barata costaba 40 dólares, la más cara 210 dólares. Estamos hablando de que solamente en tickets se tuvieron que haber vendido más de 10 millones de dólares. En tickets solamente. Y la inversión de Félix Cabrera, que lo dijo él, fue entre 7. No me ponga ese video todavía porque estamos hablando de Lidón. De la serie titanes de Lisey Águila. Fue de 7 a 8 millones de dólares la inversión que sacó de su bolsillo. Ya luego de ahí empieza lo que es la parte comercializadora, los tickets, la venta de comida, el romo, el asunto y todo eso. Para que el show se dé bien. Pero un éxito total. Yo lo que entiendo es que para el año que viene ya deben hacerlo con los partidos que sean válidos. Porque Offerman dirigió como él tenía que hacerlo. Sin presión. Esos juegos a él no le van a quitar la paciencia. Que dijo que jugaba para perder. Fueron unas declaraciones desafortunadas. Pero él dirigió bien. Porque él dirigió de un equipo que está en segundo lugar. Ahora, Tony Peña hizo lo propio. Un equipo en el sótano con 8 derrotas consecutivas. Lo mínimo que tenían que hacer ya no vayó a la ganar. Porque si no iban a robarse a esos chelitos. Lo mínimo que tenían que hacer las águilas y bañeras era ganar ayer en Nueva York. Y lo hicieron. Lo hicieron bien. Así que un éxito total esta serie de titanes del Caribe en la ciudad de Nueva York. Que las águilas y bañas le metieron los tres juegos al ISEI. Le ganaron el viernes 3 a 0. El sábado 3 a 0. Y ayer le ganaron nueve carreras por 6. Así que los acredita ahora como los campeones de la serie titanes del Caribe. Y el dominicano que se comporte. Que se comporte en ese tipo de eventos. Se comporte allá y aquí. Que tiene que tener comportamiento siempre. Ahí estamos viendo a Tony Peña levantando la copa de campeones del Caribe. Ahora sí nos montamos en el avión y llegamos a República Dominicana. Porque en el estadio Quisqueya el equipo de los gigantes del Cibao le dio y le propinó su tercera derrota en forma consecutiva al conjunto de los leones del escogido. Que agregaron a su roster al dirigente José Lejer. Y ahora tiene récord de 0 y 3 desde que firmaron a José Lejer. Y los gigantes que ya pueden ir vendiendo los abonos. Porque han ganado 15 juegos en 20 partidos. Ese equipo luce demasiado sólido. Así que la victoria de ayer para el conjunto de los gigantes del Cibao. Estamos viendo imágenes. Y en San Pedro, en la romana, perdón. En la romana. Ahí está Dairon Blanco, el cubano. Conectando de indiscutible que traía la vuelta. Para que el conjunto de las estrellas le ganara en la romana a domicilio. Ahí anotaba Endis Rodríguez. El partido de ayer frente a los romanenses. Ponme el resultado completo para que la gente vea cómo terminaron pasando los partidos. 7 a 4 los gigantes le ganaron en la capital a los leones del escogido. Y 2 a 0 las estrellas orientales le ganaron a los toros del este. En el día de ayer. En la jornada completa. Decir también que hoy solamente hay un partido. Que es el de estrellas y escogido aquí en la capital. Allá estamos viendo la tabla de posiciones. El equipo de los gigantes en primer lugar. El equipo del Liceo en segundo. Las estrellas orientales en tercero empatado con los toros. En cuarto lugar también. Y el escogido con 8 y 2 en el quinto y en el sótano. Con 5 y 13. Se encuentran las águilas sibaeñas. Vamos a pasar rápido al béisbol porque ya se anunció que Joe Espada va a ser el nuevo dirigente del conjunto de los Astros de Houston. El puertorriqueño Espada va a dirigir el conjunto de los campeones del 2022, los Astros de Houston. Vamos a pasar entonces rápidamente a la NBA. Porque ahí estamos viendo cómo está la conferencia luego de dos semanas que inició la NBA 8 y 1. El conjunto de Filadelfia liderando el este de la NBA con 7 y 2 Boston. Está Indiana, Miami, Atlanta y Orlando jugando bastante bien el play-in entre los New York Knicks, Milwaukee, Brooklyn y Cleveland. Y ya para ajustar los demás equipos. O sea, en el oeste está, no, eso es lo de la NFL, ponme en el oeste que está el equipo de Denver Nuggets. Ahí sí, ahora sí. El equipo de Denver Nuggets está empatado con el conjunto de Dallas Maverick, 8 y 2, 7 y 2. Está el conjunto de Minnesota que es donde juega el dominicano Carl Anthony Towns. Houston con 6 y 3, al igual que Oklahoma City Thunder, 6 y 4. Con 6 y 5 los guerreros de Golden State y los demás equipos están completando lo que es la tabla de posiciones en el oeste de la NBA. Ahora sí, ponme el resultado de en el día de ayer, los resultados del domingo en la NFL con un partidazo donde el conjunto de los Pats de New England en una serie internacional estaban enfrentándose al conjunto de Indianapolis que perdieron ese partido en el día de ayer. Se estaba jugando en Alemania, fútbol americano, 10 a 6, victoria de Indianapolis. Y ahí están los resultados completos de lo que fue la semana 10 de la NFL. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como para que siempre se mantenga en sintonía con las incidencias. Que recuerden, después de los partidos de aquí de la capital, estamos llevando entrevistas en exclusiva para todos nuestros fanáticos. Antes de irnos, quiero llamar a nuestro compañero Jane, que acaba de ser un trabajo excelente, haciendo una conexión directa con el público en la calle. De verdad que te felicito, hermano. Gracias, un placer para mí, Domingo, estar al lado de usted. Este programa es un privilegio enorme, por su trayectoria y estar aquí compartiendo. Y haciéndolo además desde las calles. Ahí sí. Contacto con la gente y saludo inmediatamente. Hermano. Con Fran, es muy bueno también coincidir aquí. Gracias. Está apagado, pues coge este, mira, ya. Cogemos este, ahora sí estamos bien al aire. Bueno, agradecer, agradecer a BTV, esta casa que me acoge, y a ustedes, compañeros, a partir de ahora también por hacer esa conexión, esa dupla, esa interacción. Pues yo te felicito y te aburro los mayores éxitos para hacer un comienzo. Sí. Lo hiciste muy bien. Y qué bueno que te identifique con ese tipo de contacto con el gran público. Claro, claro. El pueblo. Ese es el contacto que garantiza siempre armonía entre los medios de comunicación y la gente en la calle. Así que apostamos a eso y gracias por el apoyo. Muchos éxitos. Gracias, Domingo. Señores, por hoy finalizamos la propuesta del Meridiano BTV, Canal 32, mañana de nuevo a las 12 del mediodía. Nos reencontramos en una producción similar. ¡Guau, guau! ¡Bye, bye!